¡Suscríbete al canal! Hay entre los dos y puedo explicarlo Este amor es eterno porque viene del cielo Este amor es de Cristo para ti y para mí ¡Qué linda te ves muy cerquita de mí! Y tu corazón unido al mío Yo quiero expresarte lo que siento en mi alma Amorcito mío, amorcito mío Quiero yo unir tu corazón con el mío Como dice la Biblia, los dos, una carne Eres la princesa que tanto anhelaba Amorcito mío, amorcito mío Con mucho amor y cariño para ti, esposa mía ¡Qué linda te ves muy cerquita de mí! Y tu corazón unido al mío Yo quiero expresarte lo que siento en mi alma Amorcito mío, amorcito mío Quiero yo unir tu corazón con el mío Como dice la Biblia, los dos, una carne Eres la princesa que tanto anhelaba Amorcito mío, amorcito mío ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! Amorcito mío, amorcito mío, amorcito mío Amorcito mío, amorcito mío Amorcito mío, amorcito mío Amorcito mío, amorcito mío Amorcito mío, amorcito mío